hola hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal de aprendiendo con cristal hoy vamos a hacer una punta nueva es una punta original exclusiva porque yo la he hecho quiero que lo vean y ahorita les voy a mostrar el paso a paso aunque se ve algo complicado pero es muy fácil de realizar vamos a empezar de una esquina y vamos a utilizar el hilo por separado es decir después de terminar nuestra base lo vamos a cortar y vamos a empezar así miren sujetamos el hilo y vamos a empezar con un punto de inicio así y empezamos con cuatro cadenas 4 tomamos y lo sujetamos y vamos a pegar a la tela justo en la esquina así y hacemos cuatro puntos altos uno en cada medio punto 3 y 4 así vamos a voltear dos cadenas y en cada cadena de las cuatro que hicimos vamos a hacer un punto alto 2 3 y 4 volteamos y vamos a hacer cinco cadenas 5 tomamos hilo y vamos a pegar aquí en los cuatro que tenemos bueno vamos a pegar directamente dentro cuatro cadenas o cuatro puntos altos perdón 2 2 y 4 2 cadenas y como es en esquina siempre tratamos de dejarle poco espacio voy a dejarle alrededor de tres puntos 2 y voy a pegar con cuatro puntos altos y voy a pegar con cuatro puntos altos 3 y 4 volteamos 2 cadenas y 4 puntos altos en este espacio y aquí vamos a pegar con el último de los cuatro y aquí sí vamos a pegar en el último de los cuatro y dentro de este espacio haremos dos puntos altos 1 2 y el cuarto lo vamos a pegar directamente en la cadena tendríamos que contar 1 2 a la tercera cadena y aquí es la única vez que vamos a hacer puntos de más es decir vamos a hacer tres cadenas sujetamos 1 2 3 es la única vez que vamos a hacer cadenas de más porque es el inicio y en cada punto hacemos un punto alto hicimos tres cadenas tres puntos altos así así uno más así 2 cadenas y pegamos en este espacio bueno ahí vamos a hacer ya vamos a empezar a trabajar entonces vamos a hacer cinco cadenas 3 4 y 5 y la vamos a pegar en medio de este espacio con medio punto así 1 2 3 4 y 5 y pegamos nuevamente cuatro puntos altos 1 2 2 3 y 4 y 4 así miren haremos nuevamente dos cadenas y vamos a sujetar a la tela le vamos a dejar alrededor de cinco espacios 1 2 3 4 al quinto vamos a pegar ustedes consideren el espacio ya saben y hacemos cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 así miren vamos a voltear dos cadenas y cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 así 1 2 3 4 5 y vamos a pegar en medio de este espacio 1 2 3 4 5 y pegamos en medio ahora de este 1 2 3 4 y 5 y vamos a pegar con un punto alto en el punto número 4 y de igual manera en esta parte será la única vez que vamos a hacer aumentos o que tejemos en el aire quiero que lo chequen viene después de eso vamos a hacer dos vueltas al gancho y pegamos ahí mismo 1 2 y 2 así nuevamente dos vueltas pero chequen donde lo voy a pegar en este punto entre sus que última cadenita y voy a hacer 1 2 2 y 2 y tendremos esto un último dos lazadas y lo voy a pegar en el punto número de abajo de aquí así 1 2 2 y miren tendremos esto estos son hacer puntos al aire entonces esta es la manera correcta volteamos de aquí y vamos a hacer uno dos dos puntos solamente y vamos a hacer uno dos tres cadenas para formar el palito hacemos un punto alto ahí en esa cadena y uno en la siguiente y el último lo pegamos en el primer puntito que tenemos y miren tendremos esto 1 2 3 4 5 y pegamos con medio punto 1 2 3 4 y 5 y pegamos con medio punto 1 2 3 4 5 y pegamos pero en este espacio así 4 puntos altos y 4 puntos altos y 4 y 4 bien tendremos esto ahí ya vamos a la mitad de nuestro motivo de incluso si ustedes quieren hacer este motivo que aumente lo pueden aumentar hacia arriba haciendo esta parte y esta de aquí yo aquí ya voy a empezar a hacer disminuciones 2 cadenas y de igual manera 1 2 3 4 al número 5 voy a pegar 4 puntos altos 4 puntos altos 2 3 y 4 vamos a voltear 1 2 y 4 puntos ahí mismo 1 2 2 3 y 4 y en esta parte lo que vamos a hacer son 2 cadenas y voy a pegar en el último de los 4 y para disminuir ahí mismo voy a hacer 3 puntos más 1 1 2 y 3 y 3 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 4 5 y pegamos pero aquí como vamos a hacer disminución tomamos hilo vamos a hacer 3 puntos ahí en esa cadena 2 3 y el cuarto lo vamos a pegar dentro del primer punto alto así miren tendremos esto 4 5 y aquí vamos a empezar a cruzar hacia acá con punto deslizado es esto miren metemos sacamos hilo y cruzamos ese nuevamente entramos sacamos hilo y cruzamos uno más 3 y uno para que quede bueno ahí mismo 1 2 3 y hacemos 3 puntos altos 1 2 y 3 tenemos nuestros 4 puntos 1 2 3 4 5 y pegamos en medio 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 y recuerden estamos haciendo disminuciones 1 2 3 y el cuarto lo pegamos aquí 1 1 2 1 2 y aquí de igual manera pegamos en el último 2 dentro 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 cadenas y aquí si hacemos los 4 puntos dentro 1 2 3 y 4 2 cadenas y sujetamos a la tela y hacemos recuerden 4 puntos altos 1 2 3 y 4 tendremos esto miren a ver si se alcanza a percibir bien volteamos 2 cadenas y 4 puntos altos 1 2 2 3 y 4 así y aquí vamos a empezar a formar el segundo motivo 1 2 3 4 5 pegamos en medio y 1 2 3 4 5 y pegamos los 4 pero recuerden 1 en el punto alto 2 2 dentro y 1 afuera así 2 cadenas y pegamos en el último de los 4 y continuamos con 3 puntos altos 1 y aquí para ir cerrando solo haremos 2 cadenas y sobre este lado nuevamente 3 puntos altos dentro de la cadena y 1 en el punto alto así miren vamos a voltear y nuevamente vamos a hacer punto deslizado que es entramos salimos entramos salimos y salimos punto deslizados 1 2 2 3 2 puntos altos dentro y 1 en el primero de los 4 y aquí ya queda terminado nuestro primer motivo continuamos con 2 cadenas 2 puntos altos dentro de las cadenas y 1 afuera y empezamos con 1 2 3 4 5 es nuestra segunda vuelta de esta parte donde salen los 3 motivos o los 3 puntos red 1 2 3 4 y 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos 4 puntos altos 1 2 y pegamos en el número 5 como pueden ver es muy fácil de realizar de hecho casi se sigue lo mismo que la primera vuelta así miren 2 2 3 4 y 5 y aquí nos van a salir los 4 puntos red 1 2 3 4 y 5 y aquí nos van a salir los 4 puntos red 3 4 4 5 y aquí nos van a salir los 4 puntos red 1 2 2 3 4 y 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos 1 punto alto en el último dos dentro y uno fuera así miren, tendremos esto vamos en esta vuelta, la número 4 volteamos y aquí de igual manera vamos a empezar con punto deslizado 1, 2 y 3 1, 2, 3 y 3 puntos altos 1 2 y 3 y aquí empezamos con disminuciones 1, 2, 3, 4, 5 pegamos 1, 2, 3, 4, 5 pegamos 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos pero aquí como es disminución vamos a hacer 4 puntos altos tienen que fijarse muy bien donde para no equivocarse y 1 en el punto alto 2 cadenas y 4 puntos altos 2 3 and 1, 2, 3, 5, 6, 6 2 cadenas y sujetamos a la tela 1 2 y 4 miren tendremos esto vamos a voltear hacemos 1 2 y 4 puntos altos 2 cadenas y pegamos en el punto alto 2 puntos altos dentro de las cadenas y 1 fuera 2 cadenas y 1 en el punto y tres puntos altos fuera 3 así 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos como pudieron notar ya no hicimos aumentos como en la primera parte esto porque es lo primero ya les había comentado entonces todo de aquí en adelante va a ser igual se va terminando una y se va empezando otra empezamos con punto deslizado 1 2 y tres puntos deslizados 1 2 3 y 3 puntos altos 1 2 2 2 cadenas y 3 puntos altos en la cadena y 1 afuera así miren tendremos esto casi ya vamos a terminar y aquí casi cuando ya se va terminando se va iniciando el segundo vamos en esta vuelta con dos cadenas y los cuatro puntos altos 2 dentro 1 2 3 4 5 para empezarse a formar la primera 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y los 4 puntos 2 3 y 4 2 cadenas y pegamos con 4 puntos altos 1 1 2 1 2 2 y 4 y 4 tendremos esto miren aquí ya nada más aquí solo nos falta este punto y ya hemos terminado nuestro segundo motivo entonces cuando se va terminando el segundo ya se va realizando el tercero 1 tenemos 4 puntos altos aquí 1 2 3 4 y 5 y pegamos con medio punto 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 5 2 y pegamos 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 y pegamos un punto alto en el palito 2 dentro y nuevamente uno fuera 2 cadenas y pegamos nuevamente nuestros 4 puntos altos y aquí termina este motivo terminado completamente solamente volteamos para pegar con punto deslizado e iniciamos con tres cadenas y cuatro puntos altos entonces ya hicimos dos motivos de aquí en adelante todo es de igual manera no cambia nada es igual completamente y te va a quedar de esta manera entonces ahorita vamos a ver cómo la vamos a pegar de este lado